Algo que se vive en todos los días y en todos los países es la inseguridad ciudadana, pero esto no solo pasa en las calles, sino que se vive hasta en el propio hogar y a cualquier hora del día. Es por eso que muchos tienden a proteger sus casas de diferente manera, ya sea con una mascota o con alarmas, pero bueno, hay algunos ladrones que ni eso respetan, es por eso que algunas personas tienden a utilizar armas de fuego, claro, por si acaso los intentan robar mientras están dentro de la casa, y ese es el caso de una valiente mujer. Patch Tree Corners, Georgia. Bueno, todo empieza como con cualquier otro asalto a una casa, entran tres ladrones y comienzan a arrebatar todo, aunque algo extraño es lo que pasa después, ya que la dueña se da cuenta de que le están asaltando y es por eso que inmediatamente saca un arma, y después, este es el resultado. ¿Qué mujer para más valiente? Y es que fue todo un tiroteo con el otro ladrón. Y hasta llegó a herir de gravedad a uno de ellos. ¡Wow! En serio, sí que hay que ser muy pero muy valiente para proteger tu casa como lo hizo ella. Bueno, y gracias a esta cámara de seguridad, nos permitió ver toda su valentía, y aparte descubrir el rostro de estos malditos ladrones, ya que actualmente se encuentran buscados por la policía. Y dime tú, ¿qué opinas de la valiente acción de esta mujer y cuál es la peor inseguridad que se vive en tu país? Responde en los comentarios. Y un saludo muy especial para Carlina León. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.